Música Alrededor de estas cumbres, cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en climas extremos, viven los hombres andinos que se dedican a la crianza de alpacas, desafiando la altura, el frío y el ambiente inhóspito de las punas. Música Comenzamos este recorrido en Jajaperolo, estancia que pertenece a la comunidad de Carhuapata, en la provincia de Angarais, en la región huancabelica. Música Son las 7 de la mañana y podemos apreciar a las imponentes nubes que van recorriendo por encima de las montañas. Música A nuestro arribo, los animales siguen todavía en sus corrales, cercos típicos, a base de piedra que sirven de descanso para los animales, y donde las alpacas nos reciben con miradas extrañas y de desconfianza. Música En esta parte del país, estas familias siguen viviendo en la extrema pobreza. Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística e Información, la región huancabelica está catalogada entre las regiones más pobres del país, una realidad que no podemos ocultar. Música Un poblador de esta estancia, muy preocupado, nos cuenta que sus animales están muriendo por la falta de agua, pasto y el clima frío. Música Es evidente que el cambio medioambiental y el clima extremo están afectando a estos pobladores que se dedican a la crianza de alpacas. Música Pero no todo es desesperanza, pues por ello en esta oportunidad visitamos esta estancia, acompañados con la doctora Carla Zúñiga y el ingeniero Pepe Arango, encargados del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Sanidad Animal en Alpacas, en la comunidad campesina de Caruapata, Searra Agrurural. Música Ellos son los encargados de capacitar y ayudar a los alpaqueros en la sanidad de sus animales. Música Acá tienes antibióticos, sí, todos los que puedes comprar, Y acá en rojo, color Pucca, los que no se puede comprar. Música Uno de los problemas que más ha afectado este año a los alpaqueros es el aborto de sus animales. La doctora Carla nos explica los motivos. Música Eso genera que son, vamos a decir, varios factores multifactoriales para que una alpaca llegue a abortar. Música Actualmente existe todavía mucho desconocimiento entre los ganaderos para afrontar los problemas de sanidad de las alpacas, y el trabajo de este programa viene ayudando mucho. Música Otra de las falencias de los criadores de alpaca es la falta de mejoramiento genético, tal como nos explica la doctora. Música Hace pocos días ha nacido esta cría, lo vemos débil, y a sus escasos cinco días de existencia, en su cuerpo ya lleva parásitos, como podemos evidenciar. Música En las zonas andinas de nuestro país, la venta de fibra es el principal sustento de estas familias, que han bebido de este ingreso de generación en generación. Sin embargo, el problema es el bajo precio de la fibra y la muerte prematura de los ganados. Música Otra de las zonas donde el problema es grave ocurre en la estancia de Manchayya. Aquí la propietaria nos cuenta que por falta de agua y pastos, a diario va disminuyendo el número de sus alpacas. Música 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 Estas comunidades andinas se dedican exclusivamente a la crianza de ganados. Asimismo, no están incluidos en el sector turismo, siendo su única fuente de ingreso, la ganadería. Música Música Ahora visitamos Yamawasi, un lugar hermoso, con una vista impresionante rodeada de montañas mágicas. Aquí vive Prudencio, productor alpaquero, quien nos cuenta su experiencia. Música 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 que nazca ya, aparte yo lo tengo, las crías. Como escuchamos, Prudencio ya trabaja de forma tecnificada, tienen padres muy bien controlados, las alpacas más débiles y con cría ya no salen al campo, los tiene en sus corrales para tenerlos vigilado. Según los últimos reportes, en el Perú se dedican al menos 80.000 familias a la crianza de camélidos en las zonas andinas y la venta de fibra es el principal sustento de estas familias. Continuando con nuestro caminar, llegamos a la estancia llamado Pucamayo, aquí también los productores viven en condiciones extremas de clima y altura. A nuestra llegada, vemos a esta pequeña alpaca que amaneció muerta a causa del frío y la falta de pastos. Desde la antigüedad, en las zonas andinas, la falta de pastos. Solo se ha aprovechado de las lluvias en las temporadas estacionales, que solo duran tres meses durante el año y el resto del tiempo es sequía, situación que genera el problema para los ganaderos. Aquí falta un trabajo conjunto con las autoridades. Por último, visitamos Rudiona, un paraje que se asienta cerca a estas montañas, aquí también el panorama es similar. La gente vive en condiciones precarias y todos se dedican a la crianza de animales, pero los lugareños todavía viven en contacto con la madre naturaleza. El trabajo que viene desarrollando el proyecto CEAR de Agro Rural ayuda en alguna medida a estos hombres del campo, pero es evidente que no es suficiente. Estos proyectos deben seguir a cargo de especialistas que orienten a los alpaqueros. Muchas veces los alpaqueros no están capacitados para afrontar los problemas que día a día se presenta. El Estado y las instituciones deberían subsidiar la agricultura y la ganadería, así los hombres del campo vivirían dignamente, ya que los ingresos que perciben en este sector son ínfimos y cada día viven en condiciones muy precarias. Sería trascendental que proyectos como CEAR de Agro Rural tengan mayor presencia y brinden apoyo oportuno con más personal y mayor presupuestos. Mientras que el Estado gobierne a espaldas del Perú profundo, esta triste realidad continuará en cadena, solo esperemos con fe que nuestros gobernantes le den el valor a la agricultura y la ganadería. Nos vemos en otro reportaje, amigos aventureros, te invito a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Tinkunanchikama waojikuna. Tinkunanchikama waojikuna. Tinkunanchikama waojikuna. Tinkunanchikama waojikuna.